Hola a todos, soy Stacy. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Espero que todos estén muy bien. Estamos en un año nuevo, 2020, cosas buenas, cosas nuevas y muchas vibras positivas para todos ustedes. Voy a comenzar el año con un video de updates. No era lo que tenía planificado para mi primer video del 2020, pero debido a la naturaleza y cosas que han estado sucediendo, no había podido grabarles un video. En Puerto Rico han estado pasando muchos temblores. El área sur de Puerto Rico fue el más afectado. Hubo mucha destrucción, no había agua, no había luz y por eso yo no podía grabar porque no tenía luz. Este 2020 yo lo tenía completamente planificado. Pueden ver mi calendario ahí está full de videos. Pero las cosas no siempre suceden cuando uno quiere, sino cuando deben de suceder. Lo importante es que estamos aquí y vamos a hacer que ese 2020 mejore. Otra cosa de las que les quería hablar era de mi nuevo look. Me hizo un cambio, los cambios siempre son buenos. Me corté la pollina, era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero como que no me atrevía por miedo a que no me quedara bien. El resultado final a mí me encantó. Yo fui bien específica porque quería que se viera un poquito de la piel detrás. Y me encantó, me encantó, me encantó. No había puesto foto ni nada porque quería que se enteraran por YouTube. Bueno, ya que les di esos updates, quería decirles que voy a estar bien enfocada este 2020 para darles mucho contenido. No tan solo aquí en YouTube, sino también en Instagram y en todas mis redes sociales. Así que me pueden seguir en YouTube como Stacy Feliciano, en Instagram también y en Facebook. Tengo Twitter, tengo Snapchat que también pueden pasar por allá y seguirme. Si tienen alguna sugerencia o alguna idea lo pueden comentar allá abajo para así yo leerla. Este video fue bien cortito porque sinceramente ya los extrañaba demasiado. Y necesitaba grabarles un video para mantenerlos al tanto y darles un update. ¡Hasta la próxima! ¡Besos!